Hola, en el video de hoy formé este portaventrato. Recortamos el molde, marcamos y recortamos en cartón dos piezas. Recortamos aquí para retirar el centro. En una pieza marcamos medio centímetro alrededor y por esa línea recortamos. Ahora marcamos esta figura en cartón y recortamos esa pieza. Esto va a formar la parte de atrás del portaventrato. Unimos estas dos piezas con pegamento. Por este lado, con servilleta de papel y de 20 centímetros, doblamos a la mitad. Volvemos a doblar y acomodamos así. Ponemos pegamento y acomodamos la servilleta. De este lado, recortamos el billete de papel que mide 10 centímetros de ancho. Doblamos así. Aquí ponemos el pegamento y adornamos. Y ponemos el pegamento. Pegamos la figura. Ponemos pegamento y pedazos de servilleta de papel en toda la pieza. Acomodamos la servilleta de papel que se noten las figuras. Por este lado, recortamos una tira de cartón que mide 27 centímetros de largo y 4 centímetros de ancho. De este lado, doblamos 10 centímetros y de este lado también. Ponemos pegamento blanco y pedazos de servilleta de papel en toda la pieza. Pinté las piezas en color rojo. Aquí en color crema. Aquí ponemos pegamento. Unimos los lados. Acomodamos la fotografía. Puedo utilizar una hoja de acetato. Recortar la figura. Primero, después la fotografía. Y después esta pieza. Colocamos los alfileres. Ponemos el pegamento blanco solo aquí. Puede utilizar silicón. Y pegamos a esta pieza. Y así queda el trabajo de hoy. Espero les guste. Muchas gracias por ver el video. Gracias. Gracias.